Música Cumpliendo con la tradición sobre el nacimiento del niño Dios cuando los pastores llevaron presentes el día de su nacimiento, en esta temporada solemos comprar regalos para nuestros amigos y familiares. Tarea que en algunas ocasiones suele ser estresante, pues siempre queremos comprar lo mejor pero no sabemos qué. Así que hoy recibimos vía satélite los consejos de un experto en regalos, conocedor de los últimos y más novedosos productos que se encuentran en el mercado y que podrían adaptarse a ese regalo especial que estamos buscando. Él es el diseñador Martín Amado que se encuentra en la ciudad de Nueva York. Bienvenido a Telediario Martín, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Felices fiestas. Gracias Martín, igual para ti. Nos encontramos en plena temporada navideña y de compras. Antes de que nos comentes sobre los productos de los cuales podemos disfrutar este año, me gustaría conocer tu consejo en relación si hay alguna tarea previa que nosotros pudiéramos hacer para no estresarnos cuando salimos a comprar. Buena pregunta. Mira, la verdad que tenemos que hacer un poco de esa tarea de antemano. Y cuando hablo de tarea, estoy hablando específicamente de saber qué tienda ofrece qué producto a qué precio, porque de esta manera tenemos ya toda la información de antemano y podemos hacer esas compras de manera inteligente como consumidores. Y cuando digo tarea, quiero decir, pues, no solamente ver los anuncios en la televisión, pero también la publicidad en los periódicos, los pampletos, incluso en el internet puede ver un cupón especial que rebaje el precio de ese producto que estés interesado en comprar. Así que hoy en día hay muchas maneras de ahorrar dinero y tenemos que hacer esa tarea para evitar ese estrés de las compras navideñas de esta época. Claro que sí, así ahorrar tiempo y dinero. Una de las opciones, Martín, que nosotros solemos usar para, pues, regalar a los familiares que tenemos en nuestros países de origen es enviar dinero, porque es más fácil, porque el envío, pues, también es más económico antes de enviar una caja o algo parecido. ¿Cuál es tu consejo y tu opinión en relación a regalar dinero en esta temporada? Bueno, la verdad que recibir dinero en efectivo es un regalo ideal. No hay que saber el color que le gusta a la persona, no hay que saber la talla. Es un regalo que todo el mundo va a apreciar y puede comprarse ese regalo ideal. Ahora, si sucede que su familia o los seres queridos no viven cerca de ti esta época, esta temporada, también pueden recibir ese regalo especial de dinero en efectivo de manera rápida y segura, estés donde estés, utilizando, pues, el servicio o la aplicación de Zoom.com, utilizando cualquier dispositivo portátil que tenga, sea, pues, un laptop, sea una tableta, o también hasta un teléfono inteligente, a más de 17 países en Latinoamérica y también el Caribe. Ahora, tienen un regalo, yo diría un regalo especial y novedoso a esta época, porque a través de un nuevo servicio que tienen que se llama Zoom Bill Pay, también te permite pagar la cuenta de luz o cable o el teléfono desde los Estados Unidos a esos seres queridos que vivan, pues, en México, El Salvador, Guatemala, Nicaragua o la República Dominicana. Así que es un regalo, yo diría, pues, un poco inesperado, pero a la misma vez bien apreciado cuando lo reciban, ¿no crees? Claro que sí, sobre todo porque estaríamos, pues, aliviando un poco las cargas económicas de nuestros familiares en nuestros países de una manera rápida y segura. Otro punto importante, Mertín, que quiero comentar contigo son los regalos que debemos escoger para nuestros niños. ¿Cuáles son los más recomendados durante esta temporada? Y sobre todo que perduren durante todo el año, porque los niños se aburren muy rápidamente de los regalos. Sí, bueno, sabemos que la atención de los niños es bien pequeñita en cuanto a los juguetes, o sea, juegan con un juguete por un cierto periodo y luego ya quieren otro juguete nuevo. Pero me encanta esta nueva línea que tiene, pues, Fisher Price, que se llama Laugh and Learn, porque incorpora la tecnología que se llama Smart Stages. Quiere decir que tú como mamá, papá, puedes programar la edad de tu niño o niña dentro del juguete y ya el juguete puede actualizar el contenido apropiado a la edad de tu niño o niña, tanto, pues, en la silla o en otros juguetes que tienen, porque la línea tiene varios productos. Me encanta la silla específicamente porque sabe cuando el bebé se sienta o se para y se pone a tocar música o diferentes frases, así que es un juguete completamente interactivo y lo mejor de todo, como acabas de decir, es el tipo de juguete que crece con su niño o niña a través de los años. Así que no solamente la voy a usar en un periodo específico de un añito, puede durar de uno a dos, a tres, hasta cuatro, cinco años o más, dependiendo del contenido que le pongas en cuanto a la tecnología Smart Stages. ¿Sigue siendo entonces, Mertín, la tecnología la primera opción, los regalos para los niños? Siempre es buena la tecnología porque obviamente sabemos que ya el mundo ha cambiado. O sea, ya hoy en día los niños no simplemente están satisfechos viendo la televisión y viendo los muñequitos, ¿no? Hoy en día tienen una tableta como juguete o quieren jugar con el teléfono de mamá o papá. Así que es una manera, yo creo, que sana, educativa, a la misma vez entretenida, de incorporar, pues, la nueva y lo último en cuanto a la tecnología de los juguetes en la vida, pues, de un niño pequeño o una niña pequeña para que se vayan adaptando. Y entonces, ¿qué nos queda, Mertín, para los adultos? ¿Cuáles son las opciones que hay en el mercado para complacer a nuestros familiares directos, a nuestros esposos, a nuestros hijos y hasta nosotros mismos? Porque también quiero recordarle a todos nuestros televidentes que debemos incluirnos a nosotros mismos en esa lista de regalos. Claro, siempre es bueno dar, pues, un regalo y que muchas personas puedan disfrutar de él porque estamos ofreciendo muchísimo dinero y complaciendo a muchas personas a la misma vez. Entonces, yo siempre digo que el regalo que va para el hogar es ese regalo ideal que satisface todos esos puntos. Por ejemplo, en un baño podemos cambiar la experiencia común y corriente de una ducha a una experiencia un poco más tipito spa, simplemente cambiando, pues, la ducha. Aquí tenemos una ducha manual que me encanta de la marca de Moen. Es ISO y te permite, pues, tener seis funciones diferentes en cuanto a la presión de agua para darte masajes, un rocío ligero, así que muchas opciones para ti. Vienen en dos acabados también, tanto el cromo como este que vemos acá que es un níquel cepillado, como le dicen. Bien contemporáneo me gusta, pero aún más tiene lo que le llaman el spot resist. Spot resist quiere decir que resiste, pues, las marcas de huellas y también las manchas de agua. Quiere decir que el mantenimiento es menos y también la instalación es súper fácil. Martín, el tiempo se nos agota, sin embargo, me imagino que hay muchas otras opciones. Así que, dinos rápidamente dónde buscar otras ofertas y otras recomendaciones tuyas en relación a regalos. Claro que sí. Bueno, la verdad que para más información sobre estos productos, el Fiorella, pueden visitar a Zoom.com, a Fisher-Price.com, a RadioShack.com y también Español.Moen.com. Así que agradezco tu tiempo y, por supuesto, felices fiestas y un próspero año nuevo. Igual para ti, gracias por todos esos consejos que seguramente nos van a hacer menos estresantes el salir de compras. Gracias, Martín. Era Martín quien está en la ciudad de Nueva York vía satélite. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.